¡Dios mío, qué catástrofe! Esto es terrible. ¿Y Ethereum? ¿Y mañana qué pasará? Vamos a verlo. Decía alguien, bueno, nos tenía nuestra querida Giselle en los comentarios, tanta volatilidad me mata. Pero es que es lo que nosotros adoramos. Buscamos la volatilidad. ¿Por qué sube la volatilidad? Y ha subido bastante. Porque empiezan a haber cositas en los mercados. Y efectivamente, como dijo aquel, y como hemos divinido diciendo en varios vídeos, poco a poco Bitcoin llama más la atención y dice, ahí sí me salvaguardo en Bitcoin, que aunque me quede pillado, si espero un poquito, gano mucho más que en los mercados tradicionales. Y encima tenemos los mercados tradicionales, eso. En catástrofe. Totalmente. Bueno, no tan catástrofe, pero un poquito chungos están. Y sin embargo Bitcoin, a reón arriba. A chuchón para arriba. Oso moroso. Perfecto. En fin, decía Mark Twain, el paraíso lo prefiero por el clima y el infierno por la compañía. Y nosotros, y nosotros, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Hoy no vamos tú de moon! Eso, eso. Hoy no vamos tú de moon, que no me terminaba de salir. Por favor. Bueno, en fin, viéndolo desde el análisis que hicimos el otro día juntos, desde cero, con una gráfica completamente limpia, marcamos varias zonas. Nuestra zona de colchón, nuestra zona de soporte, que justo ha venido, la ha tocado y para arriba. O sea, ha funcionado. Clavadito. Pero, pero, para mí, en mi humilde opinión, no se ha aprobado el soporte. Con lo cual, tarde o temprano vamos a volver a esa zona. ¿Vale? Bien. Dicho esto, aquí me falta una pequeña línea. Una línea. Una raya. Como decís algunos. Que sería esta. ¿Vale? Esta ascendente aquí. Que es distinta. Hay gente que esta línea que hay aquí, la marca directamente aquí. Y no es así. ¿Vale? Porque por un lado es el canal paralelo y por otro lado es esta otra tendencia de máximos. ¿Por qué la marco? Porque este punto de confluencia que tenemos aquí con el, o zona, ¿vale? Con el TP2 puede ser una zona de máximos. Y además nos coincide bastante bien. Por otra parte, posibles alzas y posibles retrocesos. De momento, con todo lo que ha pasado, quedan cinco horas, todo el movimiento que ha habido. Yo os voy a hacer solamente una pregunta y de verdad que me encantaría que cuanta más gente me la responda, mejor. ¿Vale? ¿Justifica? Tanto ayer como hoy. ¿Justifica la subida? No pongo en duda la subida. Pongo en duda el volumen. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo cerramos. Si cerramos por debajo de esta línea de tendencia. Si no, quedan cinco horas. Todavía queda mucho. El volumen subirá evidentemente hoy. Vamos a ver qué pasa mañana. Si subimos también y el volumen sube. Mañana tenemos datos. Datos del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. El mercado tradicional. Mirar cómo está. Ya decíamos, bueno, la media de 200 en cuatro horas, pues era el objetivo. Una vez perdida y confirmada la pérdida de la media de 100. Va todo yendo para abajo. O en diario, en diario, todavía le queda más abajo el soporte en la zona de 4.000, más o menos, en la media de 50. Ya, bueno, la media de 100 es la que está en 4.000. 4.030 está de 50. 50 se va torciendo poco a poco. Está poniendo fea. Pero, tenemos una línea de tendencia que es donde en un momento dado podría venir. Ya veremos. Me preocupa menos. Ahora mismo lo que me mueve, evidentemente, es para lo que estamos aquí, como norma general. Aunque no solo de Bitcoin vive el hombre. Hay que hacer otras cosas. Y bueno, pues esta línea de tendencia, toque, toque, la hemos rebasado. A la que toca, pues hacer un pullback, ¿vale? Y hacer una banderita. Depende de cómo sea ese pullback, si es en una fase o si es pum, pum, en dos fases, que muchas veces pasa. Así veremos la potencia que hay a la alza. En principio, aquí hay un un esquema FIBO a tope. ¿Por qué os digo esto? Porque el retroceso que podemos medir, más o menos, ahí, esta es la zona del 0,38. Y cuando vienes, tocas 0,38 y rebotas, lo más probable es que tengas una subida equivalente a la subida anterior. ¿Vale? Eso se cumple en un porcentaje muy alto. Esa subida, ¿dónde nos llevaría? Vamos a ponernos, vamos a bajar aquí. ¿Dónde nos llevaría? Pues si yo la proyecto, desde donde empieza el rebote, me manda a la zona de 38K. ¿Vale? Tenemos algo en la zona de 38K que nos hiciese pensar que es una buena zona. Bueno, pues en un momento dado, lo que tenemos en 38K, ¿vale? Pues son estos mínimos. Esta zona de apoyo, esta zona de apoyo. Bueno, sea o no importante, es donde nos dicen las mediciones que podríamos llegar. ¿Vale? Ya veremos a ver si esto es así o si no es así. ¿Vale? Toda esta zona de máximos, zona de 38K, toda esta zona de máximos de 38K, 39, ¿vale? Un poquito más arriba, un poquito más abajo. No importa este punto de apoyo que tenemos aquí, ¿vale? 37,750. Todos son cosas aproximadas. Evidentemente, no es un punto exacto. Y menos como tal y como lo mido yo, que yo, aquí, aquí, no pasa nada. Pero bueno, simplemente para que os hagáis una idea. Bien, dicho esto, de momento el movimiento muy bien, oye, fantástico. Y el otro día alguien me decía, y además la palabra fue, no tienes ni puta idea, además tal cual, ¿vale? Porque eran comentarios de los que te manda, no tienes ni puta idea de lo que dices, ni de lo que haces. Vender ahora es una locura. Y cuando, y esa misma persona, cuando dije, he comprado en 28, eh, compré en 27, tenía que comprar en 27, la siguiente no se hizo, pues no se hace, ya sabéis, hay que comprar escalón y vender escalón, pues si no se ha hecho la 26 y medio, pues mala suerte. ¿Por qué 26 y medio? Porque el esquema que hicimos el otro día, ¿vale? La zona de confluencia entre el TP1 y la zona verde que marcamos como zona de soporte, justo notaba los 26 y medio. Y dije, bueno, pues 26 y medio creo que es un buen punto para ponerla, nada más, simplemente por eso, no era por otra cosa. Y esa, pues no se ha hecho, no se ha hecho. Tenía compra más abajo, ¿vale? También te digo, os digo que en 25 tenía compra. Entonces, claro, el no querer, el no atender y el todo está mal y el todo vaya mierda de mercado y el, chico, si no sabes o no quieres saber, vete al oro, vete a otra cosa, no sé, pero el insultar así de esa manera tan gratuita sin tener ni puta idea, yo creo que al final es, yo expongo, yo dije, he vendido aquí, no vendía arriba del todo, ¿vale? Lo vendía en 30, un 5% de mi cartera y dije, la he vuelto a comprar en 28 y puse tres compras además. Se han hecho dos, la tercera no se ha hecho, bueno, ¿vale? Pero es que ahora estoy en un 35%, antes estaba en un 30 y ese 5% está recomprado, está bastante bien recomprado a mi modo de ver. Y dices, ¿lo vas a volver a vender? Sí, claro. ¿Dónde? Pues, dependerá de este máximo, que es ahora mismo de lo que dependemos, del máximo de 30.500, bueno, llegó a 31, pero vamos, dependerá de eso. Si lo pasamos o no lo pasamos. Si veo flojera, lo vendo automáticamente así, ¡pam! De hecho, le he puesto un trailing stop. ¿Qué es un trailing stop? Un stop que a medida que vas subiendo te sigue. Que el mercado se va para abajo, ¡pum! Lo vende y ya está. ¿Vale? Ya está. Tan sencillo como eso. Entonces, si se me va a bajar, ahora mismo, si me baja de 29, me lo vende. Y dice, joder, 28, 29, sí, posiblemente esta noche cuando lo deje, lo dejaré un poquito más arriba. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues oye, anchas castillas, son beneficios y ya está. Sea poco, sea mucho, no importa, 5 pavos, pues son 5 pavos, y son 5 pavos que están mejor en tu bolsillo que en el bolsillo de otro. Dicho esto, vamos a el VLX. ¿Qué nos dijo ayer el VLX? Pues que tenía una subida de precio con una subida de volumen. ¡Ah, no! El volumen era incluso inferior al día anterior. Pero nos interesa el VLX de mañana que el volumen sí va a subir aparte de que suba el precio. Entonces, seguiremos observando a ver si hace un movimiento parecido a la morfo que puse yo aquí. Más o menos siguiéndolo paralelo de alguna forma. Y, bueno, yo creo que más es algo aproximado. Bien, por su parte, Ethereum, y es que alguien me ha dicho oye, ¿podemos hacer un análisis de hasta dónde podemos proyectar Ethereum en los próximos pasos y en el ciclo del Bullroom? Vale, este TP1 es antiguo, lo vamos a quitarlo, prácticamente llegó a él. Ahora, en primer lugar, pues podemos ver, por ejemplo, que el último retroceso que hemos tenido en Ethereum ha sido este y ese retroceso pues nos indicaba unas zonas en las que podía parar aproximadamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues una zona era esta, justo donde, fijaros que hizo techo, techo, y la siguiente zona está todavía un poco más arriba, no hemos llegado. El TP3 estaría rondando ya esta parte que hay aquí. Y es un TP3 bastante interesante la de la zona de 2600, ¿por qué? Pues porque si nos fijamos el último retroceso importante que fue este antes de empezar a subir, si le hacemos una medición, ahí, ¿vale? Su TP1 nos marca más o menos esta zona de máximos y su TP2 nos marca donde nos hemos marcado antes el TP3. Pero no solo eso, si cogemos y decimos todo este último retroceso, que es el importante, el que debíamos de coger, igual, toda esta zona nos la marca, es decir, tenemos en TP1, entonces TP1, en TP2 y en TP3 nos coincide esa zona en tres zonas de medidas diferentes. Es una zona de confluencia Fibonacci interesante y además coincide con una zona que fue un apoyo, ¿vale? En 2500, entre 2500 hasta los 2600, bueno, tenemos aquí esto en 2700 incluso, pero en 2500 pues puede ser una zona objetivo bastante plausible. Bien, dicho esto, vamos a ponernos un poquito, vamos a encogernos, ¿por qué? Porque si yo ahora cojo el retroceso completo, ¿vale? que tenemos aquí para medir cuál puede ser la proyección en adelante digamos para los holders de Ethereum, ¿vale? Siempre hay que holder algún Ethereum, esto es algo que aprendí o se de palos. ¿Por qué? Porque tiene un desempeño bastante importante, vamos a ver que esté esto correcto. esto es ahí y aquí que esté en el mínimo ahí, vale, perfecto. Entonces, ¿dónde nos proyecta? Pues fijaros bien que el TP1 objetivo, ¿vale? Si es que este es el mínimo del quinto invierno, que esperemos que sí, vamos a marcarlo como take profit 1, por eso se dice TP, y vamos a poner el 2 también, que normalmente cuando son los ciclos si se cumplen, el que no se nos cumplió por ejemplo el año pasado fue el 3, TP2, que tampoco tendría por qué cumplirse esta vez, pero bueno, yo que sé, aquí están. Bueno, el TP1 ¿qué nos dice? Nos dice que está entre los 6500 y los 7300, una cifra bastante buena, y el TP2 nos dice que está entre los 10500 y los 11393, 11400. Bueno, pues si yo tuviera que hacer una estimación, no creo que esté muy distorsionada de lo que puede pasar, pero yo, mi estimación va a rondar al menos los 8800, justo entre los dos, es la estimación que yo tengo, pero claro, siempre esas estimaciones salen disparadas, y fijaros como esta línea de Ethereum, de máximos, bueno, si la ponemos bien ahí, ahí toca, sí, y la extendemos, taca, 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 ahí toca, vale, y me voy, pues la extiendo, vamos a asegurarnos ahora de que esté tocando, vale, si toca, vale, me extiendo, por ejemplo, aquí, a abril del 24, más o menos, ¿no? Sí, a abril del 24, me está dando un máximo de 11800, o sea, que no estaría muy lejos de esos take profit que hemos hablado de máximos, ¿eh? Y esto estamos de máximos de abril, puede estar en la parte de abajo del canal, no tiene por qué estar arriba, ¿vale? Y luego ya irse más arriba, pero bueno, en principio vamos a dejarlos ahí, a ver qué es lo que pasa y eso en cuanto a Ethereum, pero claro, no todo este color de rosa, es decir, si yo, si yo, este no es el mínimo, ¿cómo podemos ver y valorar cuál puede ser el mínimo de Ethereum? Pues, igual que en un retroceso medimos cuál puede ser el impulso posterior, en un impulso vamos a ver en este momento cuál era el retroceso que nos marcaba en una zona de 400 pavos, tela marinera, ¿eh? Buscando este último impulso, pero claro, vamos a suponer que no es este y que ahora le da por bajar y es este otro, me es indiferente, ¿vale? ¿Dónde nos marca? 600, ¿es posible? Pues no sé si la zona de 600, es importante, pero bueno, aquí tiene un punto, en principio veo más incluso la de 400 y pico, la de 485 que tenía marcada, pero bueno, como es entre un punto y otro punto, justo el centro nos marca los 485, en caso de una hecatombe de los mercados y esas cosas, ¿no? Sí que esta zona de soporte va a ser muy importante, la zona de los 920, en caso de que hubiese una, lo he dicho, ¿no? Una hecatombe mundial, global y todas esas cosas que suelen pasar, bueno, pues esa zona puede ser bastante importante, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que realmente pasa, qué es lo que realmente funciona y paciencia, mucha paciencia porque recordar siempre que la paciencia paga. Hoy el Total Market evidentemente ha subido bastante, ahora se está desinflando un poquito, están recogiendo algo de beneficios y la dominancia de Bitcoin se ha disparado, ¿por qué? Porque se ha disparado Bitcoin. Esto quiere decir que hay algunas altcoins que lo están pasando bastante mal y otras que lo están pasando muy bien porque han acompañado a Bitcoin en su disparo. ¿Qué creéis que está pasando con el dólar index si Bitcoin está disparado? El S&P 500 está bajando. Pues probablemente estará bajando y así efectivamente. Está bajando y además hoy ha toquito a tocar, fíjense cómo ha intentado romper. Ahora se está recuperando. Bueno, pero ojo, cuidado con el dólar index que si se nos da la vuelta en los mercados también lo van a hacer. Por su parte, las altcoins, mirar Cardano cómo se ha ido. Vamos a ver esta zona de soporte, vamos a marcarla porque en realidad ahora es una resistencia, la tenía antigua. Vamos a cambiarle aquí como zona de resistencia que es la que tiene que pasar. Bueno, pues oye, un 4,5% al alza. No está absolutamente nada mal. En la parte negativa, pues bueno, los library kits que en días como hoy pues tampoco van y no es un día de subida. Mañana seguramente tendrá un 20% al alza, pues cosas de esas que hace raras. Planet 14%, 5% en Bit2Me, de pérdidas y a partir de ahí, bueno, pues están muy pocas pérdidas. Lo vemos que no han sufrido, no han sufrido nada y enseguida vemos que empieza el verde, verde 0,1, 2,6%, vale, 3,6%, 4,6%, 5,6%, 6,6%, 6,6%, bueno, no nos dejan hacer el tonto y vamos a ponernos en el lado positivo. los presearch a 0,753, madre del amor, hermoso, un 20% al alza. Fijaros, línea de tendencia, luego hay alguno que dice, no, es que el análisis técnico no funciona. Bueno, pues de momento la línea de tendencia la he respetado, línea de rebote, pum, además una falsa ruptura de la zona de soporte y plan para arriba. O sea que, en fin, ¿para qué vamos a hablar? Kik, Cocos, por aquí están, Naka, EGLD, buen valor, sí señor, 9,70 al alza, me alegro porque sé que más de uno de vosotros está por ahí, fijaros cómo ha respetado un mínimo, un mínimo al alza, vale, muy bien. Celer también un 9,30, One Earth, que les gusta mucho también, un 9,28 ahora mismo, está ahí fluctuando un poquito arriba, un poquito abajo. Está en una zona de seguridad que he tocado una vez, dos veces, tres veces y de ahí, pues bueno, rebotando bastante bien, INJ un 7,20, Equipto.com, otro 7,38, ayer subió, por eso digo otro, vale, porque está bastante bien, ha ido bastante más al alza, pero bueno, se está desinflando a último ahora, Melos, 6%, y bueno, la que la que hizo el otro día fue esta, fue tremenda. Van Bell, Bitcoin con el canadiense, también por aquí, un 5,58, que hay alguno por ahí, eh, señor de las olas, que lo juega, Gen Finance, un 5,40, estamos en 8,500, línea de tendencia clavadita, vamos a ver si somos capaces de romperlas, un punto, dos puntos, tres, cuatro, coincidente de ruptura, y estamos volviendo a tocarla, con una zona de soportes, bueno, máximos cada vez más bajos, no sé, bueno, aquí, la cosa es diferente, ¿no? Bueno, vamos a ver si somos capaces de romperla, estaría bastante bien, este sería un buen indicador de que no podemos ir para arriba, no ya, NKN, también tenemos por aquí, bueno, hay cosas bastante, bastante majas, y oye, después de unos días que ha habido un poquito así, de tontuna, seguro que a más de uno, pues le, le, le mola el que, pues que después de estos días de caída, pues se ha recuperado un poquito, bien, eh, ¿qué pasa con los cortos de Bitcoin, señores? ¿Que estaban tan animados? Pues bueno, en principio, han hecho un pullback, pasan la resistencia, hacen pullback, me apoyo, lo están haciendo a la perfección, ahora, ¿volverán a perderlo? ¿En favor de que Bitcoin siga subiendo? ¿O volverán a rebotar? ¿En favor de que Bitcoin tenga más presión bajista? Bueno, de momento, van escalando poco a poco, cogiendo posiciones, y bueno, pues, esto es un avisador, ¿no? Y el que avisa a los traidores es avisador, pues eso, es un avisador. Eh, bien, Basic Attention Token, también ha subido Tezos, también por ahí está, Dodgematic, Bueno, pues espero que el análisis de Ethereum nos sirva para algo, lo tengáis en cuenta, porque creo que es uno de los reyes a tener en cuenta en el próximo Bullrun, hay que tener al menos un Ethereum, y decir, ¡ah, qué fácil, casi 2.000 pavos! Ya, coño, pero es que el momento de comprarlos era aquí. ¿Que esto es momento de comprarlos? Pues no sé, depende de si consideras que al menos, yo no digo que vaya a llegar al TP1, pero que al menos llegue al máximo histórico anterior, que son los 4.700, es decir, que si compras un Ethereum ahora mismo y llega al máximo anterior, estás sacándole un 147%. Yo sé que esto estáis acostumbrados a ganarlo todos los días, pero yo no, entonces me parece que es una buena inversión. En fin, eh, Bitcoin, vamos a ver qué tipo de bandera hace aquí, si no se nos viene más abajo, de momento, soportes dinámicos, tenemos la media de 100, y tener en cuenta que en este arranque, eh, en 4 horas, hemos roto zonas muy importantes, viene un cruceo súper bueno aquí, con la de M20, con la media de 50, entonces la media de 100, habrá que probarla, posiblemente la de 200, habrá que probarla, ¿por qué? Porque fijaros que llegamos, tocamos un poquito, tocamos otro poquito, nos rechazó dos veces, y a la tercera fue la vencida, que con bastante volumen de subida, ¡boom! La hemos roto. Ahora, la siguiente, sube el volumen, ¡boom! Hemos roto a, vamos a ver si esta vela de 4 horas, es que está siendo bastante aburrida, es el inicio de una, de un pequeño retroceso, que yo apuesto, debería de tenerlo, al menos hasta la media de 100, porque es que, cuidado, ¿vale? El subir tan rápido, luego vienen las 6, madres mías, mucha precaución, importante, si veis debilidad, y no se llega al máximo anterior, esto nos puede dar indicaciones importantes, pero, también tenemos que tener en cuenta, que el RSI de 4 horas está disparado, bueno, de una hora, salió zumbando, está fuera de, está fuera de rango, y tenemos, por otra parte, el de diario, que ese sí está bien, es decir, vino, se vino a la zona de, más o menos de 50%, se ha recuperado, rebote, entonces puede seguir a la alta, ¿vale? No tiene ningún problema con él. Así que, poco más que añadir, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. Chao, chao.